Buenas tardes, buenos días todavía. ¿Qué tal? Eso, buenos días. Estamos aquí en la consulta de neurocirugía con nuestra amiga Maribel, del baile. Hicimos un baile muy bonito después de la cirugía. ¿Cómo te encuentras? Divinamente. ¿Cuánto tiempo llevo operada? ¿Cuánto es la gente? Menos de un mes. ¿Menos de un mes? Sí. ¿Cuándo te operé? O menos, no recuerdo. ¿Hace 15 días? 15 o 20 días, sí. ¿Y qué tal? ¿El dolor de la pierna? Nada, ninguno, cero. Soy una persona nueva. Entonces, ella está con una anieles 5S1, la operamos hace 15 días más o menos, está con una pequeña molestia de la pierna, pero es normal porque la raíz se está recuperando, pero no es la misma molestia de antes. No, no, nada que ver. La herida se quita, la evolución la verdad que es bastante buena, excelente. Sí. Y como le digo a la gente, este tipo de intervenciones se realizan con el microscopio, favorecen la recuperación de los pacientes, es más rápida y como pueden ver, camina un poquito para que vea cómo camina esto. Caminaba rangueando, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora? Todo recta, ¿verdad? Todo recta. Nada, no me duele nada. Muy bien. Esto es lo habitual. Ahora, gracias a Dios, ella no tuvo ninguna complicación, está muy bien y ahora le veo en tres meses y posiblemente la alta en tres meses. Y ya está, para que vean que estas técnicas funcionan, es la mejor para todos, especialmente para ancianos, para gente inmunodeprimida, debilitada, pero en gente joven como Maribel también funciona. Y la ventaja total es que pueden volver a su vida normal en muy poco tiempo. Bueno, un besito. Anticovid, con mascarilla. Adiós a todos. Chao. Hasta luego.